Buenas tardes. Es una alegría porque yo creo que todos de alguna manera esperamos este momento de los miércoles para hablar de nuestra campaña Ayudarnos Hace Bien. Ayudarnos Hace Bien está inspirado en un principio fundamental que me gusta repasar porque creo que es lo que nos inspira a todos los que trabajamos en ella todos los días para seguir alcanzando nuestras metas, es salvar vidas. Nuestra campaña liderada por nuestra primera amada nación, María Juan Ana Ruiz, y por todo su equipo, en compañía de Carolina Salgado, nuestra consejera para la niñez y la adolescencia, y todos que de alguna manera hemos tenido la fortuna, porque tengo que decirlo, es una alegría poder estar de la hora de las soluciones trabajando en Prove de Algo, y era llevarle a todos los territorios, a todos los departamentos, a todos los colombianos que necesitaban esa ayuda. Nacimos el 25 de marzo con una idea fundamental, era llegar al mes de mayo con una primera entrega a cerca de 441 mil familias. No solo la hemos superado y hoy al transcurso de nuestra rueda lo iremos comentando, sino algo más importante que nos inspira mucho, con la ayuda de muchas plataformas, como lo vemos aquí atrás, con la ayuda del sector privado, con la ayuda de otras entidades públicas, con la ayuda de fundaciones como Solidaridad por Colombia. Yo diría que todos los actores que tienen que conjugarse para que las cosas salgan bien, se han sumado para lograr que hoy ayudarnos a ese bien, se vuelva ese espacio en donde hemos llevado la alegría, la tranquilidad y sobre todo algo muy importante, la asistencia alimentaria a tantas familias colombianas. Hoy nos acompaña Caro Salgado, como ya lo mencioné, nos acompaña María Carolina Hoyos, nuestra presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, nos acompaña Sonia Sarmiento, quien desde la Fundación Sarmiento, desde el Grupo Aval, de manera aunada nos ha acompañado con esta y otras iniciativas para que las cosas pasen. Así que quiero dar la palabra a Caro Salgado, mi compañera de todos los miércoles, pero sobre todo queremos mandar un gran mensaje. Van a ver hoy al transcurso de paso a paso cómo hemos logrado llegar, permear a muchos territorios y sobre todo algo muy importante, que era ir cumpliendo paso a paso con ayuda a todos los aliados esos sueños de salvar vidas. Caro, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor estar nuevamente hoy miércoles compartiendo con ustedes en el marco de Ayudarnos Hace Bien. Definitivamente, como lo dice Ignacio, la suma de tantos apoyos, de tantos aliados, ha sido para nosotros y para la campaña fundamental. Hemos seguido sumando aliados, sumando donantes, sumando personas que al servicio de esta campaña han logrado y han aportado a que logremos llegar cada día a un mayor número de familias. Hemos también seguido recorriendo el territorio de la mano de gestores, de los territorios, del equipo, de los privados. Y esta semana tuvimos la gran oportunidad de recorrer la Guajira, acompañando a nuestra primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, en un recorrido en Río Hacha a familias Guayú, donde tuvimos una oportunidad maravillosa de poder compartir con ellos durante un día y poder llevar alimentos como solidaridad y unión de todos los colombianos. Bienvenida a nuestra comunidad Arinamana, yo soy la autoridad tradicional de esta comunidad y él se siente muy feliz y complacido de tenerla y nuestra comunidad es lo que le acaba de decir. Bueno, por favor, exprésele todo mi respeto, mi gratitud por el recibimiento y mi alegría por poder llegar con un apoyo y con alimento para esta comunidad tan especial. Este territorio es maravilloso, de gente hermosa. ¿Quieres un libro? Claro que sí, ya te voy a dar un libro. ¿Te gusta leer? ¿Sí? Bueno, acá tengo dos colores exuberantes, vibrantes, de una cultura absolutamente alegre y que aporta tanto a nuestro país para decirle que aquí le traemos un poquito de la solidaridad de todos los colombianos. Alimento para que no falten su familia. Que nunca pierdan su identidad. Es lo más valioso que tienen, esa cercanía como familia. Soy amante de las mochilas. Y el pensar que tienen una historia y que cada una de ellas lleva ese trabajo, esa dedicación de una mujer me parece fascinante. Desde el gobierno nacional hasta particulares, conocemos las dificultades, pero justamente también convencidos y decididos para traer el agua a la Guajira. Hemos sido partícipes de las soluciones en la alta Guajira y están sacando agua potable a partir de unos paneles hídricos. Empieza a haber muchos proyectos que pueden ser replicables para la comunidad. El llamado a los jóvenes hoy era a buscar ese equilibrio, a poder mantener esta riqueza cultural de la mano del progreso, de la mano de las oportunidades, del futuro con beneficios que les hacen falta en las comunidades Guayú. Paragraficamente por Dios por la llegada de la primera dama. Y le agradezco demasiado por cada uno de los momentos que compartimos con ella hoy en día. La bella dama nos ayudó con eso. Gracias, gracias a todos los ciudadanos que nos ayudaron. Gracias por todo. Espero que nunca pierdan su identidad. Es lo que los ha hecho además convertirse en absolutamente relevantes y en un distintivo nacional. Esto es Ayudarnos Hace Bien, una campaña que nos emociona, que nos ha hecho vibrar y que nos ha hecho sentir como un solo país. Realmente en este recorrido por los territorios hemos recorrido largas distancias. Esto ha quedado registrado y grabado en fotografía, en nuestras memorias, en videos. Y hoy queremos compartir con ustedes parte de ese trabajo y resaltar el trabajo de las gestoras sociales, quienes han sido fundamentales en este propósito y quienes han estado en territorio y nos han compartido lo que han hecho en territorio. Desde la Oficina de la Gestión Social de Salamina Magdalena, queremos agradecerle a la Primera Dama de la Nación por tenernos en cuenta en este programa de Ayudarnos Hace Bien, donde hemos favorecido a más de 184 familias en condiciones de vulnerabilidad. Infinitas gracias. Gracias. Sin lugar a dudas, cuando nos ha hecho el recorrido, todas las semanas y hemos pasado por el Amazonas, hace unos días veíamos como nuestra Primera Dama con todo su equipo estaba en San Andrés. Hoy vemos La Guajira, vemos el Departamento de Magdalena. Demuestra que de alguna manera esa promesa, ese tejer sueños entre todos, entre el sector privado, el sector público, se ha ido cumpliendo. Y debo confesar que me emociona mucho ver el testimonio de La Guajira. Tuve la fortuna de estar en el mes de enero pasando varios días recorriendo ese hermoso departamento y viven esas mujeres guayú que tanto simbolizan en Colombia ese modelo de liderazgo, ese modelo cultural de arraigo a sus tradiciones. Y definitivamente es inspirador ver cómo esos sueños de esta comunidad también nos hemos ido acompañando a través de nuestra campaña Ayudarnos Hace Bien. Pero para eso han pasado muchas cosas. Hoy tenemos más de 4 mil, 14 mil 700 colombianos que deciden todas las semanas seguir entrando a nuestras plataformas. Llámese a Solería por Colombia, llámese a coronaviruscolombia.gov.com, donde está nuestro botón de Ayudarnos Hace Bien. O llámese a las diferentes plataformas a hacer su donación. Y es emocionante ver cómo cerca de esos 15 mil colombianos individualmente se suben y dicen, oiga, hoy vamos a aportar 5 mil, vamos a aportar 10 mil, vamos a aportar 100 mil pesos. Han ayudado a construir todo esto que ustedes ven todos los días. Porque esto, cada mercado, cada caja viene a través de ese esfuerzo de los colombianos. Pero además de esos colombianos, también hay muchas empresas que decidieron levantar la mano. Y lo más lindo es que, si ustedes lo recuerdan, todas las semanas seguimos sumando y sumando empresas. Hoy simplemente quiero hacer un recorderis de muchas de ellas que han querido acompañarnos en nuestra campaña. Nestlé, Bavaria, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Bolívar de Vivienda, la organización Rueda Flor Huila, que en dos momentos se ha unido a la campaña con dos momentos de anuncio muy importantes. Dersa, que también ha hecho lo mismo, Genomalab, Corpojas, la Cámara de Comercio de Medellín, el Grupo Aval, Colgate, Grupo Familia, Unilever, Colombina, el Banco ODA, el grupo de notarios tanto de Bogotá como a nivel nacional. Porque es que aquí vemos toda clase de organizaciones que tienen un solo propósito. Sumado a ello, tenemos la gran fortuna todavía todas las semanas seguir sumando aliados. Hoy queremos agradecer al Laboratorio SABOT, que ha querido también decir, aquí estamos presentes. Además, debo decir que hay otro laboratorio que estamos cerrando otra donación porque nos siguen acompañando. Esto demuestra que hay un afán, que las semanas van pasando y siguen esas empresas queriéndonos acompañar. Y hay otro símbolo muy bonito, no solo hay colombianos, no solo hay empresas, sino, por ejemplo, hace dos semanas anunciábamos cómo funcionarios de una de estas organizaciones se unieron entre ellos para hacer otro aporte. Creo que esto es un símbolo de cómo los colombianos tenemos la solidaridad a flor de piel. Así que quiero dar este testimonio de cómo el Laboratorio SABOT se suma hoy a la campaña de Ayudarnos Hace Bien. Durante esta importante lección de salud para cada persona en Colombia y el mundo, desde SABOT nos complace contribuir al bienestar de aquellos que más lo necesitan, nuestros adultos mayores. Y por eso vamos a donar 11.000 latas de Ensure para hogares públicos de adulto mayor. Esta donación es posible gracias a la iniciativa Ayudarnos Hace Bien, liderada por la primera dama María Juliana Ruiz, y el apoyo de la Fundación Solidaridad por Colombia, quienes distribuyen las 11.000 latas de alimentación especializada. Nuestro objetivo siempre es contribuir a que las personas vivan sus vidas al máximo a través de tecnologías y soluciones que cambian vidas. Particularmente en momentos actuales, sentimos que nuestra misión cobra más sentido y nos motiva a seguir trabajando para acompañar a los colombianos durante este y futuros desafíos, como lo hemos hecho por los últimos 75 años. Bueno, se siguen sumando también empresas, marcas. También queremos hoy contarles que se ha sumado la marca PONS. Las cremas PONS quisieron unirse para decirle a las personas del sector de la salud que aquí estamos, que los pensamos y que nos unimos a esa solidaridad. Queremos mostrarles ese gesto de gratitud que la marca tuvo en el marco de la campaña Ayudarnos Hace Bien. En esta oportunidad queremos expresar nuestra admiración por tu dedicación y valentía para salvaguardar la salud de los colombianos. Recibe un gran agradecimiento con este pequeño detalle. Cuando me llamaron fue una sensación de emoción que será, de expectativa, porque no sabíamos qué iba a ser. Es motivante saber que hay personas externas que se están preocupando por la población de la salud, por la población femenina. Por tener en cuenta nuestra labor, gracias por estar pendiente de nosotros. Estamos al servicio de Colombia. Damos gracias a la primera dama por tenernos en cuenta y a las empresas que participaron en este detalle, ayudarnos a hacer bien para el cuidado de nuestras familias. Sabemos que no nos ha olvidado todo el cariño, todo el amor. Gracias, doctora María Juliana, por este incentivo y por la ayuda. La queremos. Principalmente el gran poder de convocatoria que ha tenido la primera arma para que la empresa y el público en general se unan. ¡Ayudarnos Hace Bien! De manera recurrente, nuestra primera dama siempre nos dice que esta campaña es de todos. Y desde el día que iniciamos, por allá en el mes de marzo, hablábamos de que fue una campaña que queríamos que apropiaran los colombianos, las empresas, el sector solidario y muchos de nosotros que estamos del lado del sector público. Es por eso que siempre que tenemos la oportunidad de tener el testimonio de que nos han acompañado o esas empresas que han querido levantar la mano, demuestra eso, que se volvió una campaña en donde la apropiamos todos y un poco ese Ayudarnos Hace Bien se ha vuelto a la forma de trabajar para muchos de nosotros las últimas semanas y los últimos meses. Por eso quiero darle un saludo, pero muy, muy especial, a Sonia Sarmiento, que representa a la Fundación Sarmiento Angulo, que en cabeza del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo ha liderado y ha acompañado este proceso. Yo sí quiero contar algo real. No se trató únicamente de una donación en donde la Fundación dijo los vamos a acompañar a apoyar la producción de ventiladores nacionales y los vamos a apoyar con mercados. Hoy tenemos 289 mil mercados entregados gracias a la Fundación Sarmiento Angulo, pero más que eso ha sido ese día a día, en donde con nuestra primera AME y con todo el equipo permanentemente estamos acompañados de la Fundación para algo que ha sido muy riguroso el proceso, para que lleguen a esos mercados a ese colombiano, para que sea esa familia la que, como han visto en los videos, realmente pueda abrir su puerta y encontrar que estamos llegando a sus puertas. De verdad que es una alegría porque hemos trabajado realmente la mano, semana a semana, y yo quiero a nombre de todos, a todos los que tenemos la fortuna de estar en esta campaña, agradecerles, Sonia, porque en verdad han sido unos grandes aliados y que cada vez que hemos necesitado apoyo de ustedes en circunstancias de la campaña, que a veces operacionalmente se presentan días complejos, ustedes siempre han estado al lado nuestro, así que quiero darte un saludo muy grande, Sonia, y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ignacio, Claudia, Carolina, ¿cómo están? Muy amable por invitarme a esto. Muchas gracias por tus agradecimientos, pero realmente somos nosotros los que tenemos que agradecer a la primera dama. Esta iniciativa ha sido extraordinaria. La solidaridad del país, todas las compañías de todos los sectores del país se han adherido a esta campaña, no solo para llevar comida, para llevar la comida con los mejores nutrientes, para proteger a nuestros niños. Una gran sorpresa, pensé que eran 264 mil mercados los que ya se habían distribuido. Con gran alegría, sé ahora que son 289 mil, esperamos que a final de mes podamos llegar a los 400 mil, pero es a ustedes realmente que les agradecemos porque nos permiten ayudarle al país por medio de toda la logística que ustedes organizaron, las gestoras sociales. No me cabe en el corazón el agradecimiento para ellas porque es un esfuerzo impresionante lo que han hecho las fuerzas militares, como nos han ayudado en nuestro caso particular a los almacenes Éxito y a Olímpica. Gracias a ellos pudimos aumentar más el número de mercados, pues trabajaron con nosotros para poder, dentro de lo que la iniciativa de la primera dama nos decía que era el mejor balance nutricional, ellos nos ayudaron para que pudiéramos dar el mayor número de mercados con los mejores precios. Así que a ellos igualmente se los agradecemos y les reiteramos el apoyo absoluto hasta que lo logremos, lo que nos tenemos que lograr. Sonia, muchas gracias. Y sí, ha sido un esfuerzo de todos. La buena noticia es que, como tú lo dices, cada día va subiendo ese número porque de verdad que hemos logrado conjuntamente lograr un despliegue para llevar los mercados a todas las regiones del país. Y para un gran proyecto, un buen aliado, y no nos cansaremos de decirlo, que la Fundación Solidaridad por Colombia ha sido eso. Ha sido un grupo de acompañamiento, de aprendizaje, de un poco tomar una mano con ese sueño que era salvar vidas. Y de verdad que detrás de lo que pasa en cámaras, para que esto funcione bien, tenía que haber una organización con la experiencia, capacidad, transparencia, como es la Fundación Solidaridad por Colombia. Así que un abrazo de siempre, Carolina, y otra vez un agradecimiento por este acompañamiento permanente de algo que para nosotros era muy importante, que era sumar la experiencia de la Fundación para todo el país. Hola, Caro, buenas tardes. Hola, Nacho, muchas gracias de nuevo a ti, a Carolina. Un saludo muy especial a Sonia por su generosidad, la generosidad de su familia, y a cada uno de los 14 mil donantes que a través de su solidaridad, de lo que pueden, se han sumado a ayudarnos a hacer bien la campaña liderada por nuestra querida primera dama María Juliana Ruiz. Pues realmente las cifras son maravillosas. Hemos recibido más de 76 mil 225 millones de pesos en esta campaña. Tenemos recursos y hemos gestionado 429 mil 774 mercados hasta el momento, pero nuestra obsesión, como nos lo ha fijado la primera dama, es poder llegar a un millón de mercados y por eso convocamos la solidaridad de todos los colombianos para seguir ayudando a todas esas personas vulnerables que tienen hambre por cuenta de la pandemia. La tecnología se ha convertido en nuestra mejor aliada para poder saber minuto a minuto cómo se va exparciendo esa solidaridad de ayudarnos a hacer bien por los 32 departamentos, por las seis regiones del país. Tenemos mapeado cada uno de nuestros beneficiarios en esta campaña, que hace que la garantía de cada uno de los donantes es que a través de la transparencia y la eficiencia estamos llegando a la puerta de cada uno de nuestros beneficiarios. PricewaterhouseCoopers hace la verificación de todo el manejo de los recursos de la Fundación Solidaridad por Colombia, que este año cumple 45 años ayudando y siendo parte de la solución de nuestro país y que estamos felices y honrados de poder hacer parte de Ayudarnos a hacer bien. Muchas gracias, Caro. Arrancaremos ahora con varios testimonios que recogimos de medios de comunicación. Primero voy a parar a Caro para que nos cuente de muy buenas experiencias y, valga decirlo, la muestra que hemos llegado a todos los territorios. Claro que sí. A lo largo de toda la semana han habido muchos medios de comunicación interesados en hacernos ese acompañamiento, en ser testigos de ese trabajo que estamos haciendo en territorio. Y como lo hemos contado y compartido con ustedes, el trabajo en regiones ha sido la base de esta campaña. Acá queremos mostrarles cómo, por ejemplo, el informador de Santa Marta también ha hecho un recorrido contando toda la historia, lo que ha sido esa acción y esa actividad en territorio, las ayudas que hemos llegado, los donantes que hemos tenido. Adicional a eso también hemos tenido durante esta semana otros acompañamientos de otros medios de comunicación. Tenemos el colombiano, Nacho. Sí, el colombiano de Medellín, donde también hace un testimonio maravilloso demostrando que a esa región también llegamos. Nosotros tenemos Antioquia, ante una gran región del eje cafetero, donde hemos entregado cerca de 67 mil mercados. Y es un testimonio de que realmente estamos cuidando todas las regiones. Adicionalmente, el periódico El Tiempo, particularmente el fin de semana, hizo un recorrido maravilloso de cómo hemos llegado a todos los territorios, de cómo de alguna manera, con la ayuda, por ejemplo, del sector privado, en este caso, de la Fundación Semento Angulo, demuestra realmente que hemos logrado cumplir la meta. De alguna manera, satisfactorio, simplemente había reflejado en estos medios el cumplimiento de los sueños de muchos colombianos que era que llegaran estas ayudas. Valga la pena resaltar hoy que no solo hemos llegado a todos los territorios. En la estrategia decidimos separar el país en varias zonas, en seis zonas, Antiplano, Caribe, Eje Cafeteros, Zona Oriental, Pacífico y Amazonía. Y esto para esto, que ustedes ven reflejados en los medios, diferentes medios de comunicación. Solo para que tengan una idea, en la zona del Eje Cafetero, que son seis departamentos, hemos entregado cerca de 67 mil mercados. ¿Por qué? Porque debemos decirlo de manera muy contundente. Lo más complejo de este proceso es esa operación logística para que las cosas salgan bien, salgan a tiempo. Y para algo que era un sueño, que era cumplir al 31 de mayo la meta que nos pusimos, que era atender a esas primeras 440 mil familias. Para ello era necesario hacer un despliegue de operaciones muy importante. Y aquí en mayúscula, en mayúscula quiero destacar el apoyo de las gestoras sociales, como les decía Sonia, de las alcaldías, de las gobernaciones en los departamentos, pero sobre todo de nuestro Ejército Nacional. Cada vez que hemos recurrido a ellos para llegar a cualquier territorio, para acompañarnos, para hacer despliegue en ciudades, en zonas rurales, han estado ellos prestos. Para uno lograr una meta que ahorita les compartiremos, que era un sueño que, debo confesárselos, nuestra primera dama, semana a semana, nos preguntaba, estoy siendo un poco mentiroso, no semana a semana, día a día, nos preguntaba, ¿estamos logrando la meta? ¿Estamos logrando la meta? Para nosotros era muy importante que esas 440 mil familias tuvieran la oportunidad de tener ese apoyo de parte nuestra en esa primera etapa que cerraba el 31 de mayo. Pero gracias a eso, gracias al Ejército, gracias a las gestoras sociales, gracias al sector privado, gracias al acompañamiento de grandes superficies, a los tenderos, logramos cumplir ese sueño. Así que valga la pena resaltarlo y valga la pena también demostrar en estos medios de comunicación que han querido destacar un poco ese esfuerzo de la primera dama y todo su equipo que han hecho el despliegue en regiones. Ustedes lo han visto semana a semana por muchos testimonios, cómo hemos ido personalmente a entregar los mercados y sobre todo acompañar a los colombianos que tanto lo necesiten. En otras noticias, la campaña Ayudar Nos Hace Bien, impulsada por la primera dama de la nación, continúa entregando ayudas alimentarias en las zonas más vulnerables del país y hasta este momento se han visitado 32 ciudades en el territorio nacional. La iniciativa es apoyada por el grupo empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo, del cual hace parte City TV. En medio de la contingencia por COVID-19, la necesidad de muchos hogares se ha visibilizado. Es por eso que la campaña Ayudar Nos Hace Bien, impulsada por la primera dama María Juliana Ruiz, se ha puesto manos a la obra para entregar alimentos a las poblaciones más vulnerables. Desde el colombiano que hace un aporte de 5 mil pesos porque es su capacidad, hasta las grandes empresas que han aportado con un gran número de mercados. Cada día más colombianos se suman a la iniciativa. Uno de ellos ha sido el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuya donación para el programa es de 400 mil mercados. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Y en nombre de mis hijas y mi hogar, que ahorita los dos nos encontramos, la verdad, sin un trabajo. Se han realizado entregas en 32 ciudades del país, incluyendo zonas de difícil acceso. que nos han permitido llegar a los lugares más apartados del territorio nacional, hacer presencia con esa solidaridad de los colombianos y decirles, aquí estamos, los estamos pensando, hacemos parte de un solo país. La meta del programa es llegar a un millón de hogares entregando ayuda alimentaria. Bueno, así se han registrado todas las acciones que hemos venido desarrollando en el marco de Ayudarnos a Se Bien por los diferentes medios de comunicación. Esto fue hace unos días. Hoy queremos compartir con ustedes cómo hemos avanzado y qué día a día las cifras son mejores. Con Ignacio, hoy tenemos para contarles una cifra muy importante y es, hemos logrado en este momento tener 509 mil mercados en territorio. Ya alcanzamos una cifra, una meta muy importante. Logramos pasar esa primer metafase que era llegar a 441 mil familias. Sí, y de alguna manera ha sido con la suma de todos y lo quiero resaltar porque en semana a semana, hace dos semanas apenas estamos hablando de 300 mil mercados. Hoy hemos llegado a 509 mil mercados y eso gracias a la ayuda de todos. Aquí hay aportes de la Fundación Salmiento Angulo, hay aportes de la Fundación Santo Domingo, hay esa gran campaña de donaciones a través de las plataformas, otras donaciones en especie como lo hizo Nestlé, lo que hemos recibido en Arroz. De verdad, haberlo cumplido era un sueño. Hoy, hacia arriba, tenemos 780 mil mercados ya donados, los otros serán entregados en la segunda fase que es en el mes de junio. Todavía seguimos con la campaña, seguimos empujando la campaña porque esto no para. Nos plantamos un sueño y era cumplir esa meta de un millón de mercados. Afortunadamente, mes a mes hemos ido cumpliendo rigurosamente cada una de las metas, como decía Caro, es una alegría que la digo en voz alta y quiero agradecer a todo el equipo de la Consejería Carolina, del equipo de la Primera Dama, del equipo de Impulsa, del equipo de Solidaridad, de todos porque créanmelo que fue mucho lo que empujamos para haber logrado que esos 500 mil mercados llegaran en el mes de mayo. Fue un trabajo riguroso, dispendioso, de mucho aprendizaje en temas de operaciones pero gracias a la suma de esfuerzos de todos lo logramos pero que quede muy claro, vamos a seguir hacia adelante. Los colombianos necesitan este apoyo y seguimos con nuestra meta de salvar vidas. Quiero abrir el micrófono para algunas preguntas que creo que hay, Mauro. Claro que sí. Le damos espacio a los medios regionales que también han sido protagonistas en la difusión de los resultados de esta campaña. Pregunta Andrés Quina del medio digital Nuestra Tierra en el Valle del Cauca dice, lastimosamente el Valle del Cauca en estos últimos días se anunció que son varios los niños que han fallecido por desnutrición y sin lugar a duda la pandemia por COVID puede ser uno de los puntos que conllevan a este fatal desenlace. ¿Qué estrategia se puede garantizar para llegar con la campaña Ayudarnos a hacer bien a todo el territorio nacional? Bueno, nosotros como les hemos contado tenemos priorizados todos los departamentos es decir, el Valle del Cauca concretamente que es quien nos está generando esa pregunta nosotros estamos llegando puntualmente hemos tenido por ejemplo en Buenaventura una asignación para poder alcanzar 20 mil personas con 5 mil 600 mercados en el proceso de esta primera fase. Bueno, precisamente la segunda pregunta también va dirigida al Valle del Cauca se tiene un balance de las ayudas entregadas en el Valle del Cauca en especial al distrito de Buenaventura que ya la respondieron donde está la tasa más alta de contagios y de letalidad en el departamento la pobreza es otra de las crisis en el puerto bueno, ya está contestada esta pregunta vamos con Samuel Barona del noticiero Atención Antioquia ¿Cómo se selecciona y cómo se clasifican a estas familias? ¿Qué empresas se unen a esta campaña? ¿Cuántas empresas se están uniendo a esta campaña? Muy bien Samuel muchas gracias por la pregunta primero ya les comentaba que esa zona del eje cafetero en el noticiero que ha incluido hemos entregado cerca de 70 mil mercados el número de empresas donantes individuales es cerca de 18 pero aquí lo más importante son los 15 mil colombianos que han donado esto es un esfuerzo de empresas también de colombianos que a través de las plataformas pueden donar y la forma como se construyó ese primer grupo de 440 mil familias fue primero recurriendo a bases de información del Departamento Nacional de Planación del DANE fuentes del Ministerio de Trabajo en donde hicimos un cruce y encontramos aquellas familias que no tenían ningún otro tipo de apoyo o subsidio de todos los valga la redundancia apoyos que ha dado el gobierno durante este proceso una vez que usamos la base de datos también hemos recogido mucha información de esas gestoras sociales que nos han pedido apoyo a determinadas comunidades y recogiendo toda esa información hemos hecho la entrega y priorizando departamentos es muy importante decir que esto ha sido una base de información creada desde nosotros en términos de base de datos que teníamos de base del Departamento Nacional de Planación y muy importante recogiendo mucha información de los territorios para que realmente lográramos llegar a esas familias que no tenían otro apoyo diferente a la campaña de Ayudarnos Hace Bien Terminamos con Alejandra Cuellar de Radio Nacional en Chaparral ¿Qué municipios del Tolima están priorizados para esta campaña? Si hay algunos municipios del Tolima priorizados para la campaña y si los espacios de capacitación y reincorporación también están contemplados para recibir estas ayudas Bueno en los territorios como les comentaba todos los departamentos están priorizados en lo posible nosotros tenemos con la gestión social de cada uno de los departamentos se hizo la revisión por lo tanto con las gobernaciones podemos hacer esa verificación de los municipios que concretamente están en digamos que enfocados para esta campaña en el Tolima Bueno muy bien así llegamos al final de este espacio de preguntas de los medios regionales Muchas gracias Mauro y simplemente queremos recordarles que nuestras plataformas siguen abiertas que seguiremos en pro de ayudar a esas familias que tanto lo necesitan seguiremos en pro de lograr este segundo acompañamiento de la segunda fase que son nosotros 500 mil mercados porque efectivamente se nos ha vuelto y nos ha llegado al corazón ayudarnos hace bien es una forma como nos inspira es una forma de volvernos más solidarios es una forma de volvernos como colombianos y estamos convencidos que no podemos bajar la guardia por eso en las plataformas que ven aquí a mi respaldo en la página de coronaviruscolombia.gov.co en la página de la Fundación Solidaridad por Colombia pueden seguir haciendo sus aportes y hago un llamado siempre a los colombianos que todos los días nos manden los mensajes esta campaña es de ustedes y para ustedes y de nuevo muchas gracias en nombre de todos porque gracias a ustedes le hemos cumplido el sueño a tantas familias colombianas recordemos que ayudar nos hace bien Únete a la campaña Ayudar nos hace bien ayudar es muy fácil ingresa a www.coronaviruscolombia.gov.co busca la pestaña Enlaces de interés y haz clic en Ayudar nos hace bien allí encontrarás todos los proveedores disponibles elige a través de cuál quieres ayudar a las familias colombianas y listo ya son muchos los que se han sumado a esta causa contamos contigo porque unidos somos más fuertes nos encontramos aquí en el municipio de San Pelayo le agradecemos mucho este noble jefe nos están apoyando acá en San Pelayo con estos paquetes una ayuda les doy gracias por las ayudas que nos han dado en el día de hoy muchísimas gracias agradezco mucho la doctora María Juliana por esta ayuda que nos ha dado ay Dios que todos los que ellos me dieron esa ayuda que Dios me los proteja y que Dios les dé mucha salud a la ley y nos ha dado